Hay un pueblo que duje, hay un pueblo que clama a Dios, que hay un pueblo que no detiene ni el gobierno, que hay un pueblo que no detiene ni el futuro, que hay un pueblo que no detiene ni el nada, ni la gente, no detiene el Dios de poder. Louge, 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 MD, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te ojes! ¡No te ojes! ¡No te ojes! ¡No te ojes que son de que venga corriendo! ¡Vamos a luchar! ¡No te ojes que son de que venga corriendo! Los que quieren es lujir, vengan a los pechos ricos, vengan, vengan, vamos a lujir. Esta música es de leones y leonas. Lujen, 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 lujen. ¡Wow! 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 Lujen, 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 lujen. Voy a lujir a la suerte del pastor, voy a lujir en el dolor, voy a lujir a la lucha, yo voy a seguir lujirando, me falta porque venga. ¡Wow! Lujen, 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 lujen. Lujen, lujen, lujen. Lujen, 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 lujen. ¡Ay, qué tal! Cómo lo sabemos, son las dos leones. ¡Lujen, lujen, lujen, lujen! Lujen, lujen, lujen. Lujen, lujen. ¡Lujen, lujen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!